hola chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y hemos invitado a alguien muy especial que le encanta la naturaleza y se llama floreshy hola a todos hola hola floreshy te gusta estar en el set de grabación de piquipa y si la verdad es que me encanta mucho y gracias por invitarme o bueno está bien y bueno chicos menos casi como que y bueno chicos y vamos a destapar una pony que más o menos con todo estas flores van a poder identificar un poco y es bueno ahorita la vamos a destapar y también floreshy cuéntanos que más vamos a destapar bueno lo siguiente que vamos a destapar después de destapar esa pony va a ser como unas como unas cosas de color unos colores y ahorita les vamos a decir porque los vamos a destapar y más o menos con todo este set como yo les dije ahorita pueden como que identificar las ponis y chicos les tengo que decir una cosa delen like a este vídeo si les parece que nuestro set está súper bonito a mí como que si me gustó mucho y como que me gustó y bueno me costó mucho trabajo hacer esto pero igual manera lo hice para ustedes y para que bueno le gustará mucho esto y bueno si chicos denle un like si les gusta este set a mí me encantó como ya lo dije y bueno eso es todo un perrito espera floreshy no te vayas estamos grabando bueno al parecer floreshy ya se fue porque un perrito estaba latiendo así que paso que no lo siento y bueno chicos les quería que por allá se fue una flecha hay ahora la que se tenía que ir dónde dónde está dónde está esta es un ser misterio Me lo llego. Ah, ya no. La dejé allá de nuevo. Pero bueno, sigamos. Chicos, hoy vamos a destapar a una pony llamada... ¡Lili Blasom! Ah, cayó del cielo. Me dejaron sola. Y bueno, chicos, créanme que cuando yo vi a esta pony... Bueno, en esa tienda yo la quería comprar, sin dudar. Porque la verdad es que para mí es como muy difícil encontrar esta pony. Y bueno, porque nunca la he visto. Y es la primera vez que la vi. Aunque la he visto en videos, pero bueno. Y bueno, chicos, por eso es que hice el fondo así, porque ya tiene flores en su cutie mark. Y la vamos... Lo siento. Y la vamos a destapar. Bueno, chicos, yo creo que se destapa de aquí. Y bueno, voy a intentar a ver si sí se destapa. Ah, con todas mis fuerzas. La estoy abriendo, pero no se abre. Solamente se daña la... Como que la bolsa se daña, pero no se abre. Es como... Sí, está como con pegante. Obvio. Y bueno, chicos, hemos destapado el logo de My Little Pony. Bueno, el que iba en la casa. Y está hecho con cartón. Y si escuchan en el fondo, es que Pinkie Pie está abriendo la muñeca. De acá, no sé qué dice. Edad 3. Ah, no. Más de 3. O sea que deben tener esta muñeca personas... Digo, niños. Niños de más de... Más de 3 años. Y más de en China. O hecho en China. ¡Hoy! ¡My Little Pony de nuevo! Y Hasbro. Y bueno, chicos, dejamos la bolsa destruida. Y vino con este papel que les voy a enseñar en otro video. Otra cosa que voy a hacer con este papel de manualidades para las muñecas. Y también está esta cosa que no sé ni para qué. Pero... Bueno, de pronto, de pronto. No sé si voy a hacer este video, pero bueno, no importa. Y aquí está Lily Blossom. ¡Vamos a bailar! Y la verdad es que su cabellera es súper, pero súper suave. En serio, chicos, es súper suave. Y su culo también es súper suave. La verdad es que eso es lo que me gusta de esta pony. Aunque también... No es lo único que me gusta de ella. Sino que también es muy bonita la pony. Y puede volar porque tiene alas. Es de color morado oscuro. Tiene sus ojos de color morado. Tiene su pelo de color amarillo. Bueno, chicos, si ustedes van a pensar... No, en realidad ella es azul, pero no. Si la notan bien, ella es de color morado. Y obviamente su cutie mark es de flores. Mira, esas flores que están ahí. Esas flores tan guapas. Perdón, sus ojos son como de violeta. Son como de color violeta. O morado. Sí, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo. Y bueno, chicos, les voy a hacer recordar algo. Y es que este juguete no es para menores de 3 años. Y te lo voy a hacer recordar para que si tú tienes una hermanita de 3 años, no le vayas a dar nunca ese juguete porque... Leen en la caja, también dice eso. Y además que se puede comer ese juguete porque así son algunos... Saben, los bebés, como yo. Se lo lean. Bueno, chicos, ahora vamos a destapar los multicolores. Miren. Ah, bueno, los colores multicolores. Y bueno, chicos, ese es el pack. Y si ven esta cosa... Ah, perdón. Y si ven esta cosa fea, es porque le quité el precio, aunque creo que no debía hacer eso. Y creo que sí debía hacer eso. Y se los voy a mostrar. La verdad es que son multicolores porque su punta, la punta que tienen es de colores. Y ya se les voy a explicar por qué. Los sacamos de la caja. Sacamos los colores. Rallamos el piso. Y salen todos los colores. Miren qué fabulosos estos colores. Y bueno, chicos, todos los colores. Y bueno, así son todos los colores. Y cada color tiene como su significado. Significado. Como por ejemplo, este color significa verano. Así sí lo pueden ver, verano. Porque tiene los colores del verano. Y este es primavera, aunque primavera es primero, pero bueno. Porque tiene los colores de la primavera, como pueden ver en esta imagen. Este es otoño, que es mi favorito por sus colores. Porque tiene los colores del otoño. Y sus colores son mis favoritos. Este es invierno. Porque tiene los colores del invierno. Muy bonito. Y este es el color tierra. Y la verdad es que es mi favorito, como el otoño. Porque tiene los colores de la tierra. Madre de naturaleza. Y el último, que es fiesta, que es el favorito de Pinkie Pie. Sí, porque tiene los colores de una fiesta. Oh, sí. Y este es de la fiesta. Y estos sí son los colores de la fiesta. Lo siento si la cámara no se enfoca bien. Esta punta es la de la primavera. Este es el de verano. Este es otoño, que creo que ya lo pueden mostrar bien. Notar. Este es invierno. Y este es tierra. Lo siento por el sonido de ahí atrás. Y viene un sacapuntas. Y tiene seis colores. Bueno, este paquete de colores. Y tiene un cartón, que no es nada emocionante. Y... Ah, perdón. Y... Bueno, ahora vamos a destaparlo. Para ver cómo es el sacapuntas de los labios. ¡Esto no se destapa! Miren ese sacapuntas. Aunque yo también tengo otro sacapuntas. Que tiene tapa, que es igual a ese. Pero, ese también me gusta mucho. No, 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 no. ¡No me miren! ¡No! ¿Dónde está? Lo volvemos a meter y... ¡Hula! Queda como nuevo. Así es por la parte de atrás. Y sé que no mostrar arriba, pues porque tenía el precio y no lo quería mostrar. Porque, la verdad, no me interesa. O, bueno. No sé si a usted le interesa en el precio. A mí no. Pues para comprar una cosa, sí. Pero, no por mí. Y bueno, chicos. Aquí tenemos todo. Yo que... Nosotras somos muy bajitas. Somos enanas. Sí, es verdad. Somos muy enanas. En serio, el paquete nos ganó. Ya estoy muy blava. Y bueno, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like. Y suscribirse para... Ay, se ve muy borroso aquí. Para más videos. Y para que sean parte de esta familia pony de My Little Pony. Los queremos, los ponis... Nuestros ponifans. Y no olviden... ¡No! Y bueno, chicos. Como decimos en todos nuestros videos. ¡Chao! ¡Chao! ¿Qué? ¡Felicción! ¡Qué ha pasado! ¡Weo, weo, weo, weo! En realidad, era una bala de juguete. Y chicos, denle like a este video si les gustó a... 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 A Lily... ¿Cierto? ¿Se llama así? Lily Blossom. Sí, Lily Blossom. Y también denle like si les gustaron los... Colores... Ay... Los colores... Multicolor. Por favor, chicos, denle like para yo saber. Y si les gustó también... Ay... Y si les gustó también así... Las... Este coso. Así que... Bye, bye.